Bueno, hay varios sectores, justamente estamos aquí las personas que en este último tiempo misteriosamente, sorpresivamente nos hemos visto con este tema de las expropiaciones. Entonces, nosotros el día miércoles anterior hicimos un acercamiento al GAD municipal, a la reunión de consejo, para que sea el señor alcalde quien nos reciba y nos pueda explicar el porqué de este tema a estas alturas, cuando justo ya están por terminar la administración y cuando el concejal que está implicado en esta situación se encuentra en una campaña política para reelección. ¿Qué opinión en este caso de cuántos terrenos se envía? No sé cómo está el parecido párrafo. Bueno, después que sucedió esto el día miércoles, los moradores de la parroquia de Alaques han tomado contacto con nosotros, son ocho terrenos los que se quieren expropiar para, según el concejal les había dicho allá, para hacer parqueaderos, para el estadio de allá de Alaques. Entonces, se han comunicado con nosotros todos los moradores, tenemos aquí los documentos y ellos también son personas que se han expresado y se ven afectadas, ya que estos terrenos han sido conseguidos por su trabajo y por su esfuerzo, son terrenos que se encuentran produciendo, son personas que trabajan y viven de la agricultura, y como ellas mismas lo han expresado, no le han pedido nada a la autoridad, pero también se han visto sorprendidas por estos trámites a última hora. ¿Cómo se enteraron de la profesión que estaba ya pasando? Estas personas, como les digo, del barrio de Alaques, Langualó también, han tomado contacto con nosotros porque quieren que unidos enfrentemos esta situación. En Alaques son ocho personas, en Langualó no sé, ahí no tengo el dato específico de cuántas personas son, y en Josehuango es solamente una propiedad. Bueno, como se pudo ver en redes sociales, el señor alcalde nos dio oídos, él salió de la sesión y él luego se fue al despacho. Entonces, eso es algo que también a nosotros, como ciudadanos, nos duele porque es la autoridad, y como autoridad siempre tiene que escuchar, estar abierta, escuchar el clamor, las dudas, las preguntas de los ciudadanos. Entonces, en realidad el señor alcalde salió de la reunión y hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento, no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Ahora sí están diciendo directamente a su plazaje, a nuestra sesión, ¿bajo qué argumento su prueba tiene? Bueno, yo tengo las pruebas, tengo el chat donde él me dice, me envía el documento y me dice, esto ya está corriendo. Y yo le digo, ¿cómo así? Le digo, ese terreno no es mío, es de mis padres. Entonces, él dice, no, es que ya está corriendo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué un concejal está ofreciendo obras en las parroquias rurales? ¿Por qué un concejal que su función es fiscalizar y legislar está ofreciendo obras en algunas parroquias como tenemos ya evidencias? Como le digo, la evidencia que yo tengo es el mismo chat, el mismo audio, las mismas conversaciones que él ha tenido, que me ha dicho, esto ya está corriendo. Entonces, yo le he dicho, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces, y ahora este tema ha tomado fuerza porque seguramente será que está en campaña electoral y en estos sectores él ofrece esto como un ofrecimiento por parte de su campaña, seguramente es por eso. ¿Cuáles van a seguir ustedes? Nosotros estamos, ya tenemos nuestro grupo de asesores legales que ellos nos darán la mejor vía para ver cómo podemos enfrentar esta situación legalmente. Y aquí, por ejemplo, lo que nos dejaron los vecinos de Alaques, aquí están los terrenos que pretenden ser expropiados, son ocho terrenos y aquí incluso están, constan los nombres de los dueños y que, como les habíamos mencionado, la idea que les había mencionado el concejal a ellos es para la realización de parqueaderos alrededor del estadio de Alaques. ¡Gracias!